Hemos sabido escuchar. Somos un partido próximo que sabe estar con los ciudadanos. Un partido valiente, con determinación, con convencimiento y programa. Un partido firme, dialogante, donde sabe que hay que hacer menos administración y más sociedad. Un partido ambicioso, que sabe que tiene que seguir construyendo las mejores infraestructuras y oportunidades para todos los ciudadanos. Un partido que sabe que es la mejor opción para todos, para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en España, sabiendo defender los intereses allá donde esté, sabiendo que es necesario seguir apostando por la Comunidad Valenciana. Y nadie nos va a parar. Este es el futuro de la Comunidad Valenciana en España. Por eso, con la misma determinación y ilusión, sigamos adelante, sigamos trabajando para que el 25 de mayo España siga contando en Europa. Y la Comunidad Valenciana siga apoyando y empujando para que todos podamos construir un futuro mejor. Ofrecemos confianza frente a la incertidumbre. Ofrecemos un futuro desde la moderación y no desde el radicalismo. Ofrecemos un futuro desde la unidad y no desde el separatismo. Y ofrecemos un futuro fuerte, como el Partido Popular, y no inventos de aventuras radicales. Por eso, el día 25 de mayo es tan importante para todos, pero especialmente para las nuevas generaciones. No se pueden defender los intereses en Europa si uno no se siente valenciano y español. Y por eso, en estos momentos, no cabe el apoyar a ningún partido que lo único que quieren son sentimientos independentistas y dejar fuera la fuerza de lo que es ir todos juntos dentro de un gran proyecto que es España. No lo podemos permitir.